Las obras que realiza el Ayuntamiento de Alqueciras a través de la Delegación de Educación en el CEIP San Bernardo están incluidas en el Plan de Rehabilitación Integral de Fachadas de Centros Educativos. Un plan que incluye también obras en el Colegio Campo de Gibraltar. Allí se ha llevado a cabo la reparación del falso techo de los cuartos de baño. El Teniente de Alcalde Delegado de Educación, Javier Vázquez, ha explicado que durante el verano la Brigada Municipal de Mantenimiento de los Colegios ha trabajado en las necesidades que han planteado los directores de los diferentes centros. El curso escolar comenzará el próximo 11 de septiembre, por lo que el objetivo es que todo esté preparado. Con ese repaso general de electricidad, de fontanería, de persianas, de puertas, de todos aquellos elementos constructivos que tienen los centros educativos y que el Ayuntamiento mantiene, los colegios públicos de educación infantil, primaria y especial. También se viene realizando esa mejora en todos los árboles, en esa poda, en ese desbroce de las zonas verdes por parte de Parque y Jardines y en el pintado de los pasos de peatones y en las zonas anexas a los colegios, en los accesos, para que el próximo 11 de septiembre estén todos los colegios perfectamente preparados para la vuelta al cole de nuestros pequeños. Por otra parte, se ha iniciado el expediente de contratación de las obras de impermeabilización asfáltica de cubiertas y rehabilitación de cornisas en el Colegio Alfonso XI en La Piñera, con un presupuesto de 82.000 euros.